Tras su independencia, el Perú se encontró ante la obligación de estabilizarse política y socialmente para intentar sentar las bases de su organización estatal y administrar de manera eficiente los recursos que habían dejado de pertenecer a la corona española. Sin embargo, esta no olvidaría tan fácilmente a sus recientemente liberados virreinatos, ni tampoco pretendía dejar de explotar los productos que la naturaleza había depositado en ellos. Proyecto Panaca presenta La Guerra Hispano-Sudamericana La última defensa de la independencia Con la capitulación de Ayacucho, realizada el 9 de diciembre de 1824, se puso término la dominación española en el Perú, pero no se reconoció su independencia, lo que ocasionó que las relaciones entre ambos países fueran irregulares. Así, en agosto de 1846, el diario de oposición español El Clamor Público acusó a su gobierno de tener mala fe hacia los estados americanos, denunciando la preparación de una expedición con la finalidad de implementar nuevamente su monarquía en América del Sur, específicamente en Ecuador. Recibida la noticia, el Perú, que para ese momento ya mantenía relaciones consulares con España, emitió un comunicado al cónsul de Madrid señalando que de realizarse tal expedición se tomarían ciertas medidas, como la no admisión en sus puertos de ningún buque o mercadería española. Sumándose a ello, las protestas y gestiones realizadas a nivel nacional e internacional, lo que ocasionó la cancelación de aquella expedición. Entretanto, aún se mantenía pendiente el reconocimiento español a la independencia del Perú, hecho que el entonces presidente, Ramón Castilla, requería a su vez para reconocer la deuda contraída por la hacienda española durante las guerras independentistas, lo que hacía que las relaciones entre ambos países se mantuviera expectante. En 1853, durante el gobierno de José Rufino Echenique, se envió a José Joaquín de Osma como ministro plenipotenciario ante el gobierno español, negándose a este recibirlo con tal designación, puesto que al hacerlo reconocería implícitamente al Perú como país independiente, aceptando, sin embargo, suscribir un tratado de paz y amistad, el mismo que fue suscrito por el ministro Osma y por Ángel Calderón de la Barca, ministro de Estado español. En este tratado, España renunciaba para siempre a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el territorio americano, conocido con el antiguo nombre de Virreinato del Perú, hoy República de Perú, reconociéndose como nación soberana al territorio e islas adyacentes. Asimismo, el Perú, de acuerdo con la ley de 1831, reconocía la deuda contraída por el gobierno español y reconocía la deuda de súbditos españoles, dándole la misma categoría e iguales ventajas que a la deuda interna procedente del mismo origen. Dicho tratado llegaría a Lima en medio del descontento general, siendo incluso rechazado por el ministro de Relaciones Exteriores, José Gregorio Paz Soldán, puesto que consideraba que España no tenía que renunciar a ningún derecho sobre el Perú porque ya nada le pertenecía. Asimismo, objetaba las condiciones aceptadas para el pago de la deuda, ya que el Perú se veía comprometido a pagar incluso a los que combatieron su independencia. Esto, sumado al término de la legislatura del Congreso, hizo que el tratado no pueda ser ratificado, interrumpiéndose luego toda negociación debido al estallido de las revueltas y levantamientos sociales contra el gobierno de Chenique. Por otro lado, ante la idea de peligro que rondaba sobre territorio americano, en 1856 se firmaron los tratados de defensa continental en Santiago de Chile y Washington. Pero no sería hasta la década de 1860 en que las pretensiones europeas de intervención serían más visibles, como las negociaciones llevadas a cabo por el entonces presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno y representantes de Francia y España para convertir dicha república en un protectorado. O la anexión de Santo Domingo a España, que duró hasta 1865. O la intervención de Inglaterra, Francia y España en México en 1861, que terminó con la derrota de las fuerzas francesas. Ante ello, el Perú presentó una postura crítica y de oposición ante cualquier atentado contra la soberanía americana, siendo que a partir de 1862 las relaciones con España, cordiales durante unos años, se fueron haciendo más tirantes, al punto de retirar ambos países a sus cónsules del país contrario. Es en este contexto en el que se anunció la salida de puertos españoles de una expedición científica en buques de guerra hacia América. El 10 de julio de 1863, la expedición liderada por Luis Pinzón llegaría al puerto del Callao luego de haber pasado por Río de Janeiro, Uruguay, Argentina y Chile. Pinzón sería recibido en Lima por el vicepresidente Pedro Discanseco, a pesar de las noticias que llegaban respecto de las intenciones de la escuadra de apoderarse de las Islas Guaneras. Continuando Pinzón su viaje hacia el norte por Ecuador y México, llegando a Estados Unidos. El 4 de agosto del mismo año, pocos días después del alejamiento de la escuadra española, en la hacienda de Talambo hubo un enfrentamiento por asuntos internos entre uno de los trabajadores de nacionalidad española, Marcial Miller, y el dueño de la hacienda, Manuel Salcedo, resultando de ello varios trabajadores heridos y dos fallecidos, un español y un peruano. Esto sería aprovechado por los diplomáticos españoles para iniciar las reclamaciones contra el Perú, objetivo que habría sido la verdadera razón de la expedición de acuerdo a las instrucciones que habría dado Calderón Collantes, ministro de Marina del Estado español a Pinzón. Las mismas que giraban sobre la demostración de fuerza que debía mostrar España sobre el Perú, país que se había mostrado más hostil con ellos, en caso se produjera el menor exceso contra algún ciudadano español en aras de proteger sus intereses. Al día siguiente de lo ocurrido en Talambo, Juan Antonio Peset asumió la presidencia por sucesión, al ser el primer vicepresidente del fallecido mandatario Miguel de San Román, intentando infructuosamente solucionar pacíficamente dicho asunto, puesto que ya en España se percibía el incidente como una cuestión de barbarie del Perú como país contra los ciudadanos españoles en general. Al tomar conocimiento de esta noticia, Pinzón llevó a cabo en Acapulco una junta de guerra a bordo de la fragata Resolución, donde se contempló el incidente de Talambo y las reclamaciones de los súbditos españoles en el Perú, entre otras cuestiones, asegurando además al gobierno español que la escuadra tenía las fuerzas suficientes para tomar la posesión de las Islas Chincha de manera exitosa. Sería Eusebio Salazar Masarredo, redactor del diario La Época, el encargado de llevar esta información a España mientras Pinzón regresaba al sur, llegando en diciembre al Callao. Al respecto, Juan Antonio Inarejos, historiador español, recoge los escritos del embajador francés en Madrid, señalando que la percepción de este respecto al conflicto era la clara premeditación del gobierno español de apoderarse de las islas con el pretexto de reclamar deudas pretéritas, instrumentalizando el incidente de Talambo y delegando la responsabilidad de la ocupación a sus enviados, negando haber aprobado cualquier instrucción orientada a ello. El 18 de marzo de 1863 llegaría a Perú a bordo de la Goleta Covadonga Salazar Masarredo en misión del gobierno español para entrevistarse con el ministro de Relaciones peruano Juan Antonio Ribeiro. Esta vez llegaba investido con el título de comisario extraordinario de España, trayendo consigo dos pliegos de instrucciones. El primero señalaba que la misión era de paz y que las reparaciones debían realizarse por dicho medio. El segundo indicaba que una vez investigado el caso de Talambo, se presenten las reclamaciones pertinentes, y de no ser satisfechas, se presente un ultimátum. Si pese a ello el Perú no respondía, se debía actuar de acuerdo con Pinzón, pero siempre de manera justa y aceptando el armisticio si se solicitaba. Salazar Masarredo, antes de llegar al Perú, escribiría a Pinzón desde Panamá informándole que España aprobaba la misión y que se dirigiera a las Islas de Chincha. Realizado el encuentro entre el español y Ribeiro, este aceptó continuar las negociaciones reconociendo a Salazar Masarredo como agente del gabinete de Madrid y no como comisario, puesto que este título era de uso colonial y ya no se encontraba vigente. Esto sería usado por el enviado español para romper negociaciones aduciendo que el gobierno peruano había rechazado el título de comisario especial y acusando al Perú de tener malas intenciones contra España y sus súbditos, embarcándose rumbo a las Islas Chincha al encuentro de Pinzón, decidido a no cumplir el primer pliego de instrucciones, sino el segundo. Las Islas de Chincha tenían en ese entonces una importancia preponderante para el Perú, puesto que la venta del guano que ahí se producía, constituía desde hacía un tiempo la principal fuente de ingresos del estado peruano. Sin embargo, no contaban con protección adecuada para repeler posibles ataques, dejando al Perú su seguridad bajo el amparo de la buena fe de las naciones. Pinzón, luego de desembarcar en Chile a los hombres de ciencia que iban con él, salió de Valparaíso el 9 de abril, encontrándose con Salazar Mazaredo días después, informando este al primero que el gobierno del Perú no había querido recibirlo, entregándole solo el segundo pliego de instrucciones, acordando tomar las islas en nombre de España y conservarlas hasta que el gobierno peruano presente las satisfacciones exigidas. Así, luego de conminar sin resultados al gobernador de las islas, Ramón Valle Riestra la rendición, Pinzón ordenó el desembarco de 250 marineros de las fragatas Resolución y Triunfo y el izamiento de la bandera española. Una vez hecha la posesión, se expusieron los motivos de la ocupación, señalando que España no había reconocido la independencia y que la tregua continuaba solo de hecho, por lo que estaban legitimados a reivindicar la propiedad de las islas, señalando además que a partir de ese momento las compañías explotadoras del guano debían rendir cuentas al gobierno español. Pinzón incluso declararía que tanto él como Salazar Mazaredo asumían la responsabilidad de sus actos y que de no haber ocupado las islas, habrían tenido que bombardear los puertos, a lo que estaba autorizado por las instrucciones recibidas. Ante esto, la respuesta del gobierno peruano a la agresión fue pasiva, siendo la intención del entonces presidente Juan Antonio Peset no responder con la fuerza, lo que ocasionó el descontento popular. Sin embargo, Peset estaba convencido que el gobierno español desaprobaba la conducta de sus agentes y que eventualmente revertiría lo actuado, resarciendo la agresión con la devolución de las islas y el saludo al pabellón nacional vejado durante la toma. En el ámbito internacional, el cuerpo diplomático de las naciones Amigas de Perú declaraban que seguirían considerando a las islas como peruanas hasta que haya una solución entre ambas naciones. Por otro lado, Salazar Mazaredo regresaría a España a comunicar lo sucedido, incluyendo su apreciación personal, posteriormente desmentida, de haber sido perseguido y hostilizado hasta su embarque a Panamá. Mientras que Pinzón trataría de llegar a un acuerdo con el gobierno peruano, solicitando satisfacciones económicas y anunciando que si hubiere de hostilizar algún puerto, daría aviso de ello con 48 horas de anticipación. Sin embargo, al considerar que Pinzón carecía de facultades para negociar y al encontrarse Peset a la espera de una respuesta de Madrid respecto de lo actuado por sus agentes, no se aceptó la negociación. En este punto se debe mencionar la actuación de Nicolás Hurtado, encargado de negocios de Chile, quien intercambió a solicitud de Pinzón comunicaciones con él, esperando encontrar una solución pacífica al conflicto. Hurtado, sabiendo que la devolución de las islas era una condición indispensable por parte del Perú para cualquier convenio, trató de interpretar de los escritos de Pinzón ese compromiso con el fin de iniciar negociaciones. Sin embargo, el gobierno peruano no aceptó ningún acuerdo por las razones mencionadas anteriormente. Esta interpretación dada por Hurtado sería usada en contra del Perú más adelante al establecerse los acuerdos del Tratado Vivanco-Pareja, ya que España exigiría una indemnización de 3 millones de pesos por la supuesta negativa peruana de aceptar la devolución de las islas por parte de Pinzón, quien al enterarse de ello, aseguró jamás haber realizado tal ofrecimiento. El 24 de junio, el ministro de Estado español, Joaquín Francisco Pacheco, declaró que su gobierno no era responsable de las acciones de sus agentes, pero que en vista del peligro que Salazar Mazzarredo afirmaba haber sufrido durante su permanencia y embarque hacia la península, España no devolvería las islas hasta que Perú no presentara las satisfacciones necesarias por dicha hostilidad, así como la impartición de justicia por la causa de Talambo y la firma de un tratado entre ambas naciones. Es decir, Perú pasó a ser el país agresor y con ello se evidenció el fracaso de la política de gobierno de Pesed, quien ante la posición española buscaría conseguir un empréstito para comprar buques y armamentos, acudiendo para ello al Congreso de la República. Sin embargo, este mostró una actitud vacilante e indecisa, centrándose en discusiones por dichos y acusaciones entre ellos, hasta que el 10 de agosto presentaron una denuncia contra el Gabinete de Ministros por el delito de traición a la confianza pública, habiendo pasado ya desde la ocupación de las islas cuatro meses. A la caída del Gabinete Ribeiro fue elegido en su lugar Manuel Costas, quien nombró como ministro de Relaciones Exteriores a Toribio Pacheco. Este rechazó las bases dadas por España y llamó a las demás naciones americanas a unirse frente al peligro extranjero. Entretanto, el 27 de agosto, el Congreso autorizaría al Ejecutivo para que en su oportunidad y si no recibiera las satisfacciones pertinentes, declare la guerra a España. Sin embargo, el ministro Pacheco se pronunció en contra de ello, mencionando que el país no se encontraba en condiciones de enfrentar dicho conflicto, lo que fue refrendado por el ministro de Hacienda. Así, el estado de incertidumbre continuó hasta el 9 de septiembre, fecha en la que el Congreso emitió una ley estableciendo la guerra como último medio para obtener satisfacciones del gobierno español. Sin embargo, la convulsión política continuaría debido a las continuas interpelaciones realizadas por el Parlamento a los ministros de Estado por la autorización que había otorgado el gabinete al diplomático Federico Barreda para entrar en negociaciones con España. Esta situación acarrearía finalmente la renuncia de todo el cuerpo ministerial y la formación del nuevo gabinete allende. Meses atrás, el 11 de enero de 1864, el entonces canciller peruano Juan Antonio Ribeiro, debido al panorama suscitado, había convocado a los gobiernos hispanoamericanos a un congreso con el objetivo de asegurar la existencia de las nacientes naciones mediante la unidad. Así, dicho congreso se instaló oficialmente en Lima el 14 de noviembre con la participación de los diplomáticos de Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, acordando que dichos gobiernos auxiliarían al Perú en caso de hostilidades, puesto que consideraban la cuestión peruano-española como de interés continental. Sin embargo, con el agravamiento del conflicto, solo algunos países se unirían en una alianza. Con el ambiente político y social convulsionado, llegaron al Perú noticias de la salida de refuerzos navales de España al mando del general don José Manuel Pareja, lo que evidenció la intención española de mantener las islas en su poder. Ante esto, el congreso, luego de barajar la vacancia presidencial, emitió un dictamen ordenando al ejecutivo que tome las medidas necesarias para desocupar la isla en un plazo de ocho días. El 6 de diciembre llegó al Callao el general Pareja, sustituyendo a Pinzón en el mando de la escuadra española, y con facultades para negociar. En ese sentido, ante la imposibilidad peruana de sostener una guerra, el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro José Calderón, anunciaría que el gobierno estaba dispuesto a discutir cualquier arreglo pacífico que le transmitiera Pareja. El 24 de diciembre, el gobierno peruano nombró al general Manuel Ignacio de Vivanco, ministro plenipotenciario ante el general Pareja, para tratar de encontrar un arreglo preliminar que le pusiera fin al conflicto, embarcándose este el 29 de dicho mes a bordo del vapor peruano chalaco rumbo a las Islas de Chincha, a donde llegó al día siguiente. Luego de varias propuestas y discusiones en el congreso que incluyeron la derogación de la ley del 9 de septiembre, el 27 de enero de 1865 se firmó el acuerdo denominado Tratado Vivanco Pareja. En este tratado se establecía, entre otras disposiciones, la devolución de las Islas de Chincha por parte de España, el reconocimiento de parte del Perú del título de comisario especial a quien el gobierno español designe para continuar con las reclamaciones por la causa de Talambo, el reconocimiento y pago por parte del Perú de la deuda por la guerra de independencia, el pago de una indemnización por el gasto español efectuado debido al rechazo del supuesto ofrecimiento de devolución de las islas realizadas por el almirante Pinzón, hecho que no se realizó tal y como hemos comentado anteriormente, y por último, no preveía el saludo al pabellón nacional. Este tratado debía ratificarse por ambas naciones en un plazo de 90 días. Sin embargo, y pese a que más de la mitad del congreso era contrario al tratado ya que lo consideraban pernicioso para el erario y el orgullo nacional, desaprobarlo constituía un enfrentamiento abierto al ejecutivo, por lo que decidieron clausurar la legislatura ordinaria sin pronunciarse a favor ni en contra, recayendo dicha responsabilidad en el presidente, quien lo aprobó, activando así la desocupación de las islas y el compromiso peruano del pago de la indemnización por 3 millones de pesos. Debido a ello y a que no se realizó el saludo al pabellón nacional, el tratado fue rechazado por la sociedad peruana, aunque fue defendido por PESET debido a las desventajas en armamento, ya que en ese momento la escuadra española contaba con 150 cañones repartidos en sus fragatas Villa de Madrid, Resolución, Berenguela y la Goleta Vencedora, mientras que la escuadra peruana estaba compuesta por unos cuantos buques obsoletos y en malas condiciones. Pese a ello, el descontento era general con voces opositoras en el congreso, en la prensa y en el mismo pueblo, siendo por esta razón Ramón Castilla, presidente del Senado, llevado a prisión y posteriormente deportado. Así, el 5 de febrero, mientras los marinos españoles se encontraban en Lima debido a la visita de cortesía que efectuaba el general Pareja al prefecto del Callao, fueron atacados con piedras por el pueblo como respuesta a la agresión recibida por un muchacho de parte de uno de ellos. Encontrándose los ánimos tan caldeados que se llegó a un enfrentamiento que cobró la vida del cabo español Esteban Fradera y de un ciudadano peruano, desatándose un levantamiento que enfrentó al pueblo y a las fuerzas armadas, estallando finalmente la revolución contra el gobierno de Peset el 28 de febrero de 1865 en Arequipa, bajo el liderazgo de Mariano Ignacio Prado. Desatada la guerra civil para fines de abril, Prado contaba ya con las provincias del norte y del sur unidas a su causa, mientras el gobierno mantenía su dominio solo en la capital y alrededores. Pese a ello, Peset seguía firme en su intención de cumplir lo estipulado en el tratado, por lo que pagó a España la indemnización de 3 millones de pesos y envió a Madrid como ministro plenipotenciario a Domingo Valle Riestra para continuar los acuerdos de dicho documento. Sin embargo, el ministro de Estado español, Bermúdez de Castro, presentaría nuevas exigencias afirmando que el derecho de reivindicación aún le correspondía a España al no haber reconocido oficialmente la independencia del Perú, y que si bien la reina Isabel II estaba dispuesta a renunciar a la soberanía del antiguo virreinato del Perú, este como país independiente debía reconocer nuevas deudas y cargas, además de las ya impuestas el 27 de enero. Entretanto, en España, la prensa daba cuenta de ciertas discrepancias entre su gobierno y Chile, país que se había mostrado desde el inicio del conflicto contrario a las pretensiones hispanas, habiendo declarado su presidente, José Joaquín Pérez, que la actitud de las fuerzas navales españolas eran no solo un ataque al Perú, sino también una amenaza a Chile y a toda América. Así, una vez firmado el Tratado Vivanco-Pareja, España viró sus reclamaciones hacia Chile debido, entre otras cuestiones, a los insultos realizados en el diario San Martín a la reina y a la negativa de vender carbón a las naves españolas, pidiendo satisfacciones por estos agravios realizados contra su gobierno, nombrando a Pareja como plenipotenciario. Este llegaría a Valparaíso el 17 de septiembre y recibiría las explicaciones solicitadas. Sin embargo, al no considerarlas satisfactorias, se romperían las relaciones diplomáticas, declarándole Chile la guerra el 25 de septiembre de 1865. En el Perú, con la victoria de la revolución, se impuso la dictadura de Mariano Ignacio Prado, por lo que España buscaría la ratificación del Tratado del 27 de enero. Sin embargo, la intención de Prado era declararlo nulo y que España retire su escuadra de las costas de Chile, quedando rotas también las relaciones entre ambos países. Así las cosas, el 5 de diciembre se celebró una alianza ofensiva y defensiva entre Perú y Chile, declarándole la guerra a España el 14 de enero de 1866. Posteriormente se unirían a la alianza solamente Bolivia y Ecuador, formándose así la famosa Cuádruple Alianza del Pacífico, cerrando casi todos los puertos a la escuadra española. Para ese momento, Chile ya había capturado la goleta española Covadonga, hecho que ocasionó que el general Pareja se quite la vida. El 10 de enero en la Ensenada de Chayahué, se dieron encuentro las naves chilenas Esmeralda y Maipú con las fragatas peruanas Apurímac y Amazonas, esta última en tan mal estado que naufragó entrando a la Ensenada, dándoles el alcance posteriormente en Lesundi y las modernas corbetas Union y América. El 7 de febrero se rompieron los fuegos en el estrecho de la isla de Aptao por parte de las naves españolas Villa de Madrid y Blanca contra las aliadas dispuestas en forma de herradura, entablándose un combate a la distancia que duró una hora tres cuartos, teniendo que retirarse debido a la imposibilidad de maniobra que sufrieron ambas escuadras, atrincherándose las naves aliadas en el estero de Huito, donde fueron encontradas por la Escuadra Española, al mando de Castro Méndez Núñez, sucesor de pareja. Sin embargo, nada pudo hacer debido a la geografía del lugar, por lo que continuó su viaje hacia el sur, capturando al vapor chileno Maule en el camino. El 31 de marzo, Méndez Núñez, luego de haber enviado un ultimátum al gobierno de Santiago, comenzó el bombardeo a Valparaíso a bordo de la Numancia, dejando luego en la parte delantera a las Fragatas Blanca, Villa de Madrid, Resolución y Vencedora, quienes continuaron el ataque sin encontrar resistencia, ya que el gobierno chileno había ordenado retirar los cañones del Fuerte San Antonio para que quedara constancia de que la plaza estaba indefensa. La destrucción ocasionada fue tal que las naciones extranjeras censuraron la acción de Méndez, quien abandonó el puerto el 14 de abril rumbo al Callao. La escuadra española estaba compuesta por 11 buques, 6 fragatas, una goleta y 4 transportes, contando, de acuerdo al parte del jefe de la escuadra norteamericana, Comodoro John Rogers, con 240 cañones. Sin embargo, el parte oficial peruano cuenta 267 y el español 251. El 27 de abril, Méndez Núñez enviaría un manifiesto informando que atacaría el Callao, por lo que comenzó la evacuación de mujeres y niños desde el puerto hacia Lima, mientras los hombres del Callao y 3.000 voluntarios de Lima se presentaron para ocupar sus puestos de defensa, incluso los ya veteranos combatientes de la independencia, como don José Manuel Zapata, de 108 años. Los comercios se pusieron al servicio del pueblo, vendiendo todo a precio de costo o, como en el caso de los pulperos italianos, regalando productos de consumo a los defensores. Prado, además, daría aviso a Goyaquil enviando el transporte chalaco con artillería gruesa y un cuadro de oficiales para prestar servicio. El 1 de mayo, día fijado para el bombardeo, se hizo la bandera nacional en Palacio de Gobierno y en todas las casas e instituciones. La escuadra que defendería el Callao, al mando de Lizardo Montero, estaba compuesta por cinco vapores. El Tumbes, con dos cañones. El Loa, convertido en monitor, con un cañón. El Victoria, movido con motor de locomotora, con un cañón. Y el Sachaca y el Colón, ambos sin aplicación militar. De acuerdo al parte oficial peruano, la defensa total estaba compuesta por 53 cañones en 12 baterías, más los cuatro cañones mencionados en la escuadra naval, así como de 17 batallones y cinco regimientos de caballería. Cabe mencionar que, de acuerdo al parte del ya mencionado Comodoro Rogers, los cañones peruanos eran 45, en tanto que el parte español cuenta 92. A las 11 de la mañana del miércoles 2 de mayo, la escuadra española se puso en movimiento. Si bien el bombardeo estaba fijado para el primero, Méndez Núñez decidió postergarlo para que coincidiera con un día importante para España en su lucha contra Napoleón. Así, las naves españolas empezaron a acercarse dispuestas en dos secciones. A la derecha se ubicaron la Numancia, la Blanca y la Resolución, y a la izquierda la Villa de Madrid, Berenguela y Almanza, dejando en el centro a la Goleta Vencedora. En tierra, Mariano Ignacio Prado recorría las baterías, y su secretario de guerra, José Galvez, ocupaba la Torre de la Merced. Momentos después, enarboladas las banderas españolas, empezó el ataque con el primer disparo contra el fuerte Santa Rosa. Ante ello, al grito de ¡Viva el Perú! partían el primer disparo peruano desde la Torre de la Merced. En medio del combate, uno de los cañones Blackley, que había sido montado precipitadamente por el pueblo, se desarmó luego de su primer disparo, quedando inservible para el resto de la contienda. Poco antes de las dos horas del combate, una bomba que iba a ser cargada en uno de los cañones Armstrong, cayó estallando dentro de la Torre de la Merced, incendiando 300 kilos de pólvora, ocasionando la muerte de todos sus defensores, incluyendo al secretario de guerra, José Galvez. Posteriormente, y luego de un ataque de proyectiles sólidos y huecos incendiarios, la Villa Madrid se retiraba, remolcada por la vencedora, siguiéndola poco después la Berenguela, la Resolución y la Blanca, siendo reemplazadas por la Almanza que, junto a la Numancia, mantuvieron el fuego hasta las 5 de la tarde, hora en que se retiraron acosadas por las baterías peruanas, poniéndole así punto final a la refriega. El resultado final de este combate ha sido cuestionado desde el punto de vista militar, arrogándose la victoria tanto a España como a Perú. De acuerdo a los historiadores españoles, la escuadra hispana se retiró al grito de Viva la Reina, sin haber sido hundido ninguno de sus buques, logrando regresar todos a su país después de haber castigado las ofensas inferidas por Perú y Chile. Sin embargo, si bien es cierto que no se causaron daños mayores en la escuadra española, esto habría sido, entre otras razones, por la inferioridad de cañones peruanos frente a la de los atacantes, siendo que en igual medida, las baterías peruanas sufrieron muy pocos daños. Desde el punto de vista político internacional, la balanza se inclina hacia el Perú, puesto que luego de este combate, España se retiraría junto a sus pretensiones, reclamaciones y exigencias. El 10 de mayo, los buques españoles encendieron sus calderas y se alejaron del puerto para siempre, ocasionando la alegría y júbilo de los defensores del Callao. Pese a ello, el estado de guerra continuaría entre las repúblicas aliadas y España, llegando a su fin recién el 11 de abril de 1871, cuando Estados Unidos, luego del fin de la guerra de secesión, tomó nuevamente preponderancia en los conflictos continentales, mediando para que se firme en Washington un armisticio de derecho. Posteriormente, el 14 de agosto de 1879, el Perú firmaría el Tratado de Paz Definitivo en París, el mismo que fue aprobado por el Congreso y ratificado un mes después. En cuanto a Chile, logró firmar su Tratado de Paz con España en Lima durante la ocupación de su ejército en la capital peruana, consiguiendo la misión española que los cuerpos de sus soldados caídos el 2 de mayo y enterrados en la isla San Lorenzo sean trasladados y enterrados en el cementerio de Lima, uniéndose los jefes y oficiales chilenos al duelo español a cambio de recibir en Valparaíso el saludo a su pabellón por parte de un buque de guerra hispano. Por otro lado, España firmaría también la paz con Bolivia el 21 de agosto de 1879 y con Ecuador el 28 de enero de 1885. De este modo, puso punto final a su último intento de recuperar sus otroras posesiones americanas. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, visita nuestra página web, síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!